Se cumplió el guión establecido en el encuentro que disputó la Arandina este domingo en Villaralbo. El conjunto blanqueazul empató a cero ante el equipo zamorano y continúa sentándose en los puestos de playoff. Carlos Rivero dio salida a un once muy ofensivo, destacando la titularidad de Ecton, que sustituyó en la banda derecha a David Alonso. En la primera mitad, la Arandina fue mejor que su rival, disfrutando de varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador, pero el conjunto ribereño no estuvo acertado de cara a puerta. Tras el descanso, el centrocampismo y el respeto entre ambos equipos se adueñó del encuentro y tan solo destacó un remate del jugador del Villaralbo Anel, que hizo intervenir a Javi Alonso para evitar el gol de los zamoranos. Un empate que deja un buen sabor de boca en la expedición blanqueazul, ya que continúa con cuatro puntos de ventaja sobre el Villaralbo y un encuentro menos en una jornada en la que ganaron todos los equipos de la zona de arriba, Valladolid B, Burgos, Huracán, Ávila y Segoviana. También se cumplió el pronóstico en el partido que enfrentó al Artepref con el Puerto Sagunto en tierras valencianas. El equipo ribereño cayó por 33-22 y nada pudo hacer ante la superioridad del Puerto Sagunto. Iñaki Anid dio una nueva oportunidad desde el inicio a César y el canterano volvió a cumplir bajo los palos. A pesar de la diferencia en el marcador, el Artepref mantuvo la compostura en los primeros 20 minutos, ya que a partir de ese instante el Puerto Sagunto se aprovechó de la debilidad del Artepref para marcharse en el marcador, con rentas que llegaron a alcanzar los 14 goles. Los resultados de la jornada dejan las sorprendentes victorias del Almoradí ante el Pozo Blanco y del Santander en la cancha del Teucro, lo que complica un poco la situación del Artepref, que deberá ganar el próximo sábado al Almoradí en el Príncipe de Asturias si no quiere empezar a sufrir.